Venga la alegría, es como una familia, unos se llevan mejor con unos que con otros, por ejemplo, Efraín Barrera y Luisito, son muy cercanos, ah, pero también en el staff técnico, se echan la mano y se consienten, vean esto. ¡Muy bien! Y nos vamos bailando porque es viernes de No Man, No Man, Yeah! No Man, No Man, Yeah! No Man, No Man, No Man, Yeah! No Man, Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!